... ...pocas veces la conducta de un hombre... ...una persona que ya es leyenda en Las Rozas... ...genera tanta unanimidad... ...que sea un ejemplo para mucha gente... ...lo hemos oído... ...y sentido en los tres minutos de silencio... ...en su memoria en Las Rozas... ...el municipio donde pasó la mayor parte de su vida... ...una pena que un comportamiento heroico tenga ese final... ...aquí se le otorgará la medalla de honor... ...el máximo galardón de la ciudad... ...decenas de vecinos ya han escrito en el libro de condolencias... ...y un parque llevará su nombre... ...también este de Aspontes en Coruña... ...los chavales se criaron aquí... ...en este lugar pasó sus primeros diez años... ...y muchos veranos... ...en la cántabra comillas... ...parece que le estamos viendo pasar por aquí... ...con la tabla de surf, el patinete... ...en esta playa buscaba olas... ...algunos de sus familiares... ...con mucha pena pero muy orgullosos de lo que ha hecho... ...han llevado flores a la vieja casa de sus ancestros... ...se han derramado lágrimas... ...con la resignación de quien sabe que ningún homenaje... ...será más poderoso... ...el mayor homenaje nos lo ha hecho él a todos... ...que su ejemplo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!